¡Suscríbete al canal! Son jugadores que tuvieron una temporada fantástica, que la rompieron, pero que después no lograron mantener el nivel y terminaron perdiéndose. Ya hemos hablado en el canal de estos temas hace un par de años, probablemente uno de los que más he hablado y uno de los casos más emblemáticos sea el del polaco Piatek, en su momento en el Genoa. Pero claro, pasan las temporadas, pasan los años y siguen apareciendo jugadores que tienen muy buenas temporadas pero que después no logran mantener el nivel. Por eso en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 nuevos casos de One Season Wonder. Espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen otros casos si conocen en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el primero de los jugadores. Caso número 1. Comencemos hablando del argentino, Lucas Ocampos. Extremo que surgió en la cantera de River, que tuvo una muy buena temporada y desde muy joven lo compran en el Mónaco, jugador por el cual pagaron casi 16 millones de euros. Allí jugó 98 partidos, marcó 15 goles. Llegó al Olympique de Marsella, no tuvo mucha continuidad. Se fue al fútbol italiano, en el Genoa jugó 17 partidos, solamente 3 goles. Jugó en el Milan, 12 encuentros sin marcar ningún gol. Vuelve al fútbol francés, al Marsella. Tiene un par de temporadas interesantes, juega 132 partidos, marca 27 goles. Y en el año 2019 el Sevilla decide pagar 15 millones de euros por él. Sin duda su primer año en el Sevilla. Fue el mejor de su carrera y con mucha diferencia. Jugó 44 partidos en los cuales marcó 17 goles y dio 5 asistencias. Fue campeón de la UEFA Europa League. Y además tuvo grandes partidos, inclusive partidos casi anecdóticos. Como frente al Eibar donde marcó el gol de la victoria y terminó en el arco porque se había lesionado el arquero. El Checo Basic inclusive terminó siendo figura como arquero. Tan buena temporada que tuvo lo llevó a la selección argentina. Y lo llevó a que en el Sevilla se hablara de que grandes equipos lo querían comprar a cambio de 70 millones de euros. Sin embargo decidieron mantenerlo en el plantel y probablemente fue una mala decisión. Porque Ocampos nunca pudo repetir esa temporada ni mucho menos. En la 20-21 jugó 46 partidos, solamente 8 goles. En la 21-22, 42 encuentros, marcando 9 goles. Para la 22-23 inclusive lo terminaron enviando a préstamo al Ajax. Donde solo jugó 6 partidos sin marcar ningún gol. Y actualmente ha vuelto al Sevilla, ha jugado 21 partidos y solamente ha marcado 2 tantos. En un equipo en el cual sin duda la verdad ninguno destaca y mucho. Y Ocampos está lejísimos del nivel que mostró en su primer año en la temporada 19-20. Uno de los casos que estamos viendo actualmente, veremos si lo puede remontar. Pero sin duda un jugador que podríamos catalogar hoy en día como One Season Wonder. Es lo que está ocurriendo con Marcus Rashford. El extremo de 26 años inglés que ha jugado toda su carrera en Manchester United. Y que siempre se ha esperado que en algún momento tenga esa temporada de irrupción. Un jugador que comenzó en la temporada 2015-2016. Que poco a poco fue sumando goles, fue sumando minutos y fue mejorando sus temporadas. Pero claro, sin duda lo que hizo en la temporada anterior, la 22-23. Estuvo muy por encima de todo lo que había demostrado hasta el momento en el conjunto inglés. 17 goles en Premier, 6 en la Europa League y 6 en 6 partidos jugados en la Copa de la Liga. Donde el Manchester se terminó consagrando y quedando con el título. Fue uno de los jugadores más desequilibrantes de la temporada pasada. Fue uno de los mejores jugadores de la Premier. Y ya se hablaba de que al fin habíamos encontrado esa versión de Marcus Rashford. Que tantos había buscado. En total jugó 56 partidos, marcó 30 goles y dio 11 asistencias. Sin embargo, en esta temporada, en la cual debería haber reafirmado ese nivel. Ha tenido un flojísimo arranque en la primera mitad. Ha jugado 21 partidos marcando solamente 2 goles y dando 4 asistencias. Esos 2 goles solamente fueron por Premier. A tal punto que Rashford pasó de ser uno de los mejores jugadores de la Premier. A terminar perdiendo su lugar como titular en el Manchester. Inclusive, en el último partido en Champions frente al Bayern Múnich. El duelo clave para intentar clasificar a los octavos de final. Ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Un jugador que, sin duda, probablemente sea uno de los casos más raros y más rápidos de One Season Wonder de un año al otro. Hablemos ahora acerca del caso del delantero serbio Luka Jovic. Futbolista de 25 años que comenzó en la estrella roja de su país. Que luego se fue al Benfica. En estos dos equipos no tuvo mucha continuidad. Ni tampoco marcó muchos goles. Lo manda a préstamo al Leintracht Frankfurt alemán. Y en su segunda temporada la termina de romper. Como venimos viendo en los casos. En la temporada 18-19 jugó un total de 48 encuentros. Marcó 17 goles por Bundesliga. 10 por Europa League. Un total de 27 goles y 7 asistencias. Además, en ese momento el Leintracht fue uno de los equipos revelación. Llegando a semifinales justamente de esta competencia. Hizo un muy buen año en Alemania. Hizo que el Real Madrid, nada más y nada menos. Decida apostar por él y pagar 63 millones de euros. Lamentablemente para el Madrid y para Jovic fue una experiencia muy mala. Jugó 51 partidos y solamente marcó 3 goles. Inclusive lo terminaron enviando nuevamente a préstamo al Frankfurt. Pero no fueron buenos sus números. 18 partidos y solamente 4 tantos. Se termina yendo libre a la Fiorentina. Donde jugó 50 partidos y marcó 13 goles. Y actualmente está en el Milan. Donde la verdad que esta temporada ha tenido muy poco protagonismo. Ha jugado 12 partidos y solamente ha marcado 2 goles. Muy triste la historia de Jovic que con 25 años la verdad. Ha perdido muchísimo el nivel que en su momento vimos en Alemania. Para mí un caso de manual de One Season Wonder. Es el caso de Eduard Mendy. Para salir un poco de los delanteros y cambiar de posición. Hablemos del arquero senegalés. Futbolista que jugó gran parte de su carrera en el ascenso francés. En tercera, cuarta división. Y que recién a los 26 años en la temporada 18-19. Tuvo la posibilidad de jugar en la Ligue 1. Con el Stad Reins. Equipo con el cual había logrado ascender. La temporada siguiente se va a jugar el Stad de Reins. Un equipo más interesante dentro del fútbol francés. Y lo hace bien. Por lo cual en la 20-21. El Chelsea que está buscando un arquero para competir con Kepa. Decide pagar 24 millones de euros por él. Pero seamos claros. Salvo los seguidores del fútbol francés. Hasta esa temporada era un arquero prácticamente desconocido. Sin embargo en la primer temporada en el Chelsea. En la 20-21. Tiene un año fantástico. Ataja 31 partidos en Premier. Solamente recibe 25 goles. Y en más de la mitad de los partidos. 16. Termina con la Valle Invicta. Pero sus números sobre todo fueron increíbles en Champions. Donde jugó 12 encuentros. Solamente le marcaron 3 goles. Y en 9 mantuvo el arco en 0. Y esos tan buenos números. Hizo que termine siendo campeón de Champions. En su primera temporada. Y campeón del Mundial de Clubes. Y sumémosle también que a nivel selección. Fue campeón de la Copa Africana de Naciones con Senegal. Su tan buen año. Hizo que fue elegido el mejor arquero de la Champions. Y el mejor arquero de toda la temporada en el fútbol europeo. En su primer año en Premier. Sin embargo Mendy no pudo mantener ese nivel. Ya en la 21-22. Jugó 49 partidos. Y recibió 40 goles. Y empezaron a aparecer algunas dudas y errores. Que no había tenido en su primer año. Y finalmente ya en la 22-23. Solamente atajó 12 partidos. Debido a muchos de estos errores que se hicieron más recurrentes. Y terminó volviendo a perder el puesto con Kepa. En esta temporada con 31 años. Como sabrán. Se encuentra jugando en el Al-Ali del fútbol árabe. Siguiente caso. Hablemos ahora del futbolista de los Países Bajos. Arnaud Danjuma. Este extremo ha nacido en Nigeria. Pero que decidió representar los colores del país europeo. Que se formó en la cantera del Young PSB. Que luego pasó por el NEC. En la segunda división del fútbol de Países Bajos. Llegó al Brujas de Bélgica. Tuvo un muy buen año en el Bournemouth. En la segunda división. Logrando el ascenso. Y que de cara a la temporada 21-22. El Villarreal decidió apostar por él. Y pagar 23 millones de euros por su ficha. En su primera temporada en España. Fue una de las grandes revelaciones. Jugó 34 partidos. Marcó 16 goles. Y dio 4 asistencias. Y no jugó más. Porque tuvo algunas lesiones que se lo impidieron. Pero sobre todo. Fue muy importante para el submarino amarillo. Con sus goles y sus actuaciones en Champions. El Villarreal esa temporada llega a semifinales. Y Danjuma jugó 11 partidos. Marcando 6 goles. Debido a eso. Se había posicionado como uno de los grandes extremos del fútbol español. Y se hablaba que grandes equipos lo querían. Sin embargo. Su temporada siguiente. Fue muy floja. Hasta el punto. Que solamente jugó la mitad en Villarreal. Y para la segunda parte. Lo terminan cediendo al Tottenham. Donde solamente jugó 12 partidos. Y marcó 2 goles. En esta temporada 23-24. Se encuentra préstamo en el Everton. Donde tampoco ha levantado cabeza. Lleva jugado 12 partidos también. Y solamente ha marcado 2 goles. Otro caso que me parece que hoy en día. Ya podemos catalogar como One Season Wonder. A pesar de su juventud. Es el caso de Dusan Blaovic. Este delantero serbio. Del cual se esperaba muchísimo. Tiene apenas 23 años. Que comenzó su carrera en Partizan. Que el año 2018. La Fiorentina decidió apostar por él. Y pagar solamente 3 millones de euros. Por su ficha. En la temporada 20-21. Tiene un buen año. Juega 40 partidos. Y marca 21 goles. Pero sin duda. Todo lo vamos a recordar. Por el gran primer semestre. Que tiene la temporada 21-22. Juega 24 partidos. Marca 20 goles. 17 de esos 20 goles. Por la Serie A. Y se había convertido. En el delantero sensación. No solamente del fútbol italiano. Sino del fútbol europeo. Esto hizo que la Juventus. Decida apostar por él. Y pagar 83 millones de euros. Se pensaban que estaban comprando. Un delantero de época. Y que iba a estar durante muchos años. En la Vecchia Señora. Su primer mitad de año con la Juve. No fue mala. Pero tampoco estuvo a la altura. De lo que había sido su primera mitad con Fiorentina. Jugó 21 partidos. Y marcó 9 goles. Sin embargo. Ya para la temporada 22-23. Sus números bajaron drásticamente. Jugó 42 partidos. Y solamente marcó 14 tantos. Y solamente 10 de esos. Fueron por Serie A. En este comienzo de temporada 23-24. Sus números tampoco han mejorado. Lleva jugado 14 partidos. Y solamente ha marcado 5 goles. Y lleva un gol. En sus últimos 10 partidos por Serie A. Un delantero que en su momento marcaba goles todos los fines de semana. Y para finalizar. Volvemos a la Premier. Y vamos a hablar del caso del delantero Dominic Calvert-Lewin. Este futbolista que actualmente tiene 26 años. Que comenzó su carrera en la 6ª división del fútbol inglés. Que jugaba hasta el año 2016. En la 3ª división. Y que ahí lo compra a Leverton a cambio de 1.800.000 euros. En la Leverton con el corona de las temporadas. Fue sumando minutos. Fue sumando protagonismo. Y fue sumando goles a su cuenta. Pero sin duda. Su gran año fue la temporada 2021. Donde en el primer semestre de esa temporada. Por ejemplo en los primeros 5 partidos de Premier. Había marcado 7 goles. Y inclusive en esos primeros meses. Ya había marcado 2 hat-tricks. Uno en el 5-2 frente al West Bromwich. Y otro por la Copa de la Liga. En el 4-1 frente al West Ham. Terminó el año con 39 partidos. Marcando 21 goles. Algunas lesiones lo terminaban marginando. Pero lamentablemente. Esa gran temporada. Que inclusive lo terminó. Llevando a ser convocado por la selección inglesa. Nunca la pudo repetir. Y lamentablemente. En el caso de Lewin. Más que por un bajón de nivel. Por una seguidilla de lesiones. En la temporada 21-22. Estuvo con una fractura del dedo. Que lo marginó. Bastantes partidos. Y solamente pudo jugar 18 encuentros. Marcando 5 goles. En la temporada 22-23. Por lesiones en la rodilla y en los muslos. Apenas pudo jugar 18 partidos. Y ha marcado 2 goles. Y en esta temporada 23-24. Donde sí. No ha tenido tantas lesiones. La verdad que su nivel. Está muy por debajo. De lo que había sido su gran irrupción. Ya ha jugado 15 partidos. Y solamente ha marcado 3 goles por Premier. Así que no mucho más para decir. Me gustaría que en los comentarios. Me dejen. Que jugadores creen que hoy en día. Están teniendo una muy buena temporada. O hace poco. Han tenido un buen rendimiento. Creen que se van a terminar. Convirtiendo en One Season Wonder. Y que no van a poder sostener el nivel. No mucho más para decir. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Síganme en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta. Los dejo por hoy. Y nos vemos mañana. En un próximo video.